adiós tacos de su aper quien venda carne de animales domésticos lo va a pagar muy caro en todas las ciudades de méxico existe una taquería la cual tiene precios bastante bajos la higiene tal vez no sea tan buena y la calidad de la carne está en duda algunos no se atreven ni siquiera a pasar pero los que sí se atreven dicen que los tacos no están tan mal e incluso que en algunos casos pueden ser muy ricos y buenos a esas taquerías se le llama tacos de su aper esto combinando dos palabras suadero que es un corte de carne y perro que como todos sabemos es un animal la razón de que las taquerías se llamen su aper es sencilla porque entre broma y en serio se acusa que estas taquerías realmente venden carnita de perro ahora bien hay que dejar un punto claro en general méxico las tres carnes que más se comen es pollo cerdo y reis aún así hay otro tipo de carnes que la gente consume algunas lo sabe y otras no por ejemplo conejo la gente sabe que está comiendo este animal pero a veces no sabe que en vez de estar comiendo res está comiendo caballo en europa comer caballo es algo muy común pero en méxico la gente se le hace algo raro ahora bien si comer caballo en méxico es algo raro y la gente se siente extraña comer otros animales sobre todo domésticos les explota la cabeza como gatos o perros según algunos expertos esto es ilógico porque si comes cerdos o pollos qué diferencia hay a que te comas a un gato o un perro pero bueno esto es más por el cariño que se le tienen a estos animales ya que desde hace siglos en la historia del hombre los gatos y los perros han sido su compañía ahora bien tras todo lo anterior hay que dejar un punto claro en méxico no está bien visto comer gatos y perros pero ahora lo van a llevar a otro nivel lo van a prohibir e incluso quien haga esto va a pagarlo muy caro y es que en la ciudad de méxico se está calculando dar de 6 a 12 años de prisión y una multa de 144 mil a 288 mil pesos a quien provoque el fallecimiento de cualquier especie de animal doméstico o de compañía con el fin de comercializar su carne para consumo humano esto supuestamente se hace en busca de la defensa de los animales ahora bien hay que dejar varios puntos claros en primer lugar si si hay taquerías de suaperro por ejemplo en el municipio de tultitlán en el méxico en el mes de abril dos personas fueron detenidas por haber criado durante 10 años a perritos para venderlos en tacos esto afuera del metro tacuba en segundo lugar se cree que la carne de perro y la carne de gato no es sana por no estar bien regular y es que supuestamente la carne de res de cerdo y la carne de pollo si lo está es así que el tema tendrá que ver más con salud pública que con la cuestión de amar o no a un animal y es que por último como te comenté los expertos son claros no hay mucha diferencia entre comer la carne de un perro a comer la carne de un cuchito es decir un cerdito esto siempre y cuando los dos animales sean criados para la alimentación humana y cumplan todos los requisitos obviamente para la gente que ama los animales esto es algo perturbador y muy oscuro pero siendo claros en la historia de la humanidad cuando no ha habido nada de comer la gente come de todo y cuando digo de todo es de todo mejor no entro en detalles no quiero espantarte tras lo anterior yo te hago dos preguntas la primera que es lo más raro que has comido está en cuestión animales y la segunda porque crees que el ser humano come sin problemas carnita de cerdo pero siente mucho dolor al comer carnita de perro ahora dime tú qué opinas